Pues ya está por aquí chicos, con un nuevo vídeo de Ori and the Will of Wyss. Vamos a seguir por donde lo dejemos. A ver, iniciar juego. El último episodio que fue el dominio de Baur, que ya lo terminemos. Vamos a ver dónde... ¿Dónde le vamos a ir ahora? Vale, justo estamos aquí, que lo dejemos con nuestro amigo Sopau. Y a ver, ¿dónde le vamos a ir ahora? Aquí lo que nos pedía que fuéramos minerales, ahora mismo de Bosque Homo y estanques de luma. Vale, o sea que hay que ir ahora, ahora mismo de Bosque Homo. ¿Mono? Digo yo, lo más normal. A ver, si hablábamos aquí con Baur. De ambientar a dormir. Contaja, de la vida que subía, bajo sus raíces, yo diría que ríos sus aguas. Vale, eso nos habla sobre Koulock, el sapo Koulock. Entonces, encuentro que deberíamos ir a... Último día conseguimos la habilidad de la llama, claro. Con eso podremos pasar por aquí, en la zona que no podíamos. Así que vamos a... Lo que vamos a hacer es transportarnos... En el local más cercano, que es este. Y iremos a esa zona. ¿No? 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 Vale, ok. Vale, a ver. Vamos bien por aquí, ¿no? Vale, sí. Recordadme las habilidades que teníamos puestas. Vale, se ha ido de luz. Este y este. Vale, perfecto. Muy fuerte de luz, ¿eh? Vale. Perfecto. Vamos a ver si tenemos que seguir por aquí. Yo no he colgado mal, hay que bajar por aquí abajo. Vale, perfecto. Vamos a volver a ver el mapa. Sí, vamos bien. Vamos correctamente. Vale. ¿Seguimos bien por aquí? Todo bien. Vamos a mirar el mapa, porque ahora no sé si hay que ir por arriba o por abajo. Si, para abajo tengo que seguir. Que no le ocurre muy bien esta zona, por lo tanto. Tiene miedo, realmente, que es tan fácil que parece difícil esto. La verdad es que si no vas con cuidado te quita mucha vida, ¿eh? Eso sí está más que claro. Vale, tú. No me acordaba lo que era esto, ya. Ah, vale. Vale, vale, vale. Madre mía. Madre mía. A ver. Vale, sí. Ah, ahora recuerdo. Ahora recuerdo. Había que entrar aquí. Había que bajar. Vale, vamos a ir por aquí. Aquí tenemos... Tenemos puntos que no había recogido antes. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, vamos a ir por aquí. Porque esto... Es lo malo que tiene. Tiene que hacer daño constantemente, tío. No hay que curar, ¿eh? No hay que curar, ¿eh? No hay que curar, claro. Quiero salir a otra zona que no sea... Vale. Tenemos aquí un mineral Gorlek, que no he recogido yo. Me voy a curar. Pesado, tú. Ahí está. Vale. Seguimos. Vamos a ver. Vale, hay que bajar por aquí abajo. Vale, recordamos. Esto hacemos que baje. Pero por aquí abajo no recuerdo si podíamos ir o no. Vale, creo que sí. Vale, recuerdo esta zona, ¿eh? Me imagino que con el fuego ahora... Como veis, con el fuego... No, no, no. Es que esta zona no la acabo de entender muy bien. A ver, vamos a ver un momentito. Es como que no podemos pasar, ¿no? La pregunta es... Vamos a volver a aparecer. A ver, iremos para la otra zona, a ver si hay... A ver, si hacemos el doble salto, nos vamos a tomar por esto. ¿No? No, no, no. No, 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 no. Es que me he ido todo el ato, ¿eh? A ver, un segundito. ahora se va por aquí a ver, esta zona no había yo que fui, ¿verdad? pero claro, aquí no hay salida y ahí vale aquí conseguimos abrir esa puerta vale a ver qué es esta ah amigo, a esta zona no hemos estado creo amigo, aquí no hemos estado estas zonas no habíamos estado aquí a mí no me lo recuerdo yo vale, venimos ahora, vale, perfecto aquí podemos saltar para coger más puntos vale, no puedo agarrarme a ellos, ¿o qué? no puedo agarrarme a ellos, ¿o qué? no sé por qué no encuentro la manera de llegar ahí arriba ahora vale, muerto, espectacular es que abajo que es lo que tenemos la quería subir primero pesados todos los mosquitos a ver si vienen para aquí, mira no, me ha comido la oscuridad, tú me ha comido la oscuridad, tú madre mía, si se pincha con cualquier cosa este a ver si viene este vale, me he pinchado, espectacular voy a costar madre esto de normal, eh pues nada, tú, a morir todo el rato me ha quitado demasiada olvida este bicharraco, eh vale, no vale, no me acabo de morir ¿sabéis qué? vamos a ir directos aquí ¿esto que no se rompe o que? a ver que viene el mapa yo porque no sé exactamente a dónde quiere no sé si ahí voy a llevar aquí vale, vale ¿cómo hago atrapado? ya va, joder ahora vamos a ver un momento ahora que hay que subir ahí arriba perfecto wow ese es rápido, eh vale 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 ojo, tenemos un pozo perfecto guardamos, recuperamos vida vamos a ver, a ver parece que este va a ir por aquí abajo ah, amigo, mira, aquí es donde estaba porque antes queríamos recoger que no podíamos no, si me va a hacer daño yo ay, que me pincho hostia, tú que bajamos hasta aquí la llave de piedra no tengo ninguna esto lo montamos rápido, eh ahí va vale vale, a ver, ya tenemos una seguimos ¿por dónde hay que ir ahora? ¿por dónde hay que ir ahora? perfecto rellama la muerte tonta hay un fragmento que no sé si se podrá llegar ah, mira, ahí hay uno vale yo creo que es que me salgo hoy, eh vale ahora entiendo vale, este es para que te guía pero ahí no sé si nos habrá dejado algo, eh ahí hay ese fragmento de vida que deberíamos recogerlo aunque en esa puerta no sé qué es lo que habrá aquí pero bueno vamos a entrar a ver no es cierto no es poca vida vamos a curar no es poca vida no es cierto madre mía, pobre estoy hoy muy idiota en jugando vale, vamos a entrar a ver que me estoy haciendo olvido de controles a ver dónde voy para arriba yo esto es para salir yo creo primero va a ir a este aunque si era para recoger voy a ir aquí súper rápido no me jodas tú que me ha matado estos bicharracos tienes que ir a ir al lento tú porque si no mira que vida tengo ya que es que con el juego que te toca te lo tocan ay no no hay mal tío a ver no sé ni dónde he ido a parar ahora súper lejos vale voy a ir a ir a ir al gorlic voy a curar voy a curar bastante que si no luego lo que pasa amigo ven aquí en esto pero vale perfecto fragmento de vida me quiere ir a dar más allá no parece he muerto creo que este fragmento lo tengo que volver a recoger no dios tía ahora no voy a llegar de verdad es un trante cuando empiezas a fallar vale hay que bajar rápido rapidísima aquí tía a ver si queremos bajar por ejemplo ahí abajo no lo hacemos hay que engancharnos de aquí vale y súper rápido vale 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 posiblemente no, no, no me he dejado cosas pero bueno un momento vamos a subir aquí arriba la vida de los mosquitos pues esto mola perfecto vale estamos avanzando bastante a ver ahora a donde tenemos que ir no me he dejado el camino ojo tenemos árbol vamos a subir la luz vamos a ver nueva habilidad destello mantén posable T para asignarla gran obra de luz que daña a los enemigos drena energía esto es muy interesante ahora vamos a sacar por ejemplo el filo o vamos a usar el destello a ver qué tal que no tenemos puesto vale, vale, vale no, esto está guay ¿qué vamos a hacer? ¿está aquí? vale nos va a servir para vale ahí arriba tenemos una de estos vamos a robarlo ahora pues no hemos cambiado esto tú vale, ahora vale con esto tenemos vale esto va gastando necesidad que es activarlo en cuanto de esto perfecto esta habilidad nos va a ir súper 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 bien vale, ahora para salir de aquí no hace falta la habilidad básicamente hay que salir corriendo bueno, que si no cuanto mate esto más energía vamos a gastar vale vamos vamos a mirar a ver más para dónde tengo que ir yo ahora aquí abajo aquí abajo tenemos camino vamos a probar a ver a dónde nos lleva esto ah, mira aquí seguro que nos lleva a llevar a ver estamos bajando más ahora mira mira es nuevo no vamos a ir para abajo ya no lo veis si a tú nos hemos salvado hombre el cartógrafo te da escalofrío este lugar o es cosa mía por un lado la oscuridad que trajo a la podredumbre es espeluznante por otro creo que prefiero la oscuridad lo que sea este ocultando este ocultando bien, vamos a comprarle el mapa también vamos a ver a ver qué grande es esta zona vale, pues tenemos ahí ay, tengo que ir para atrás a ver el santuario tenemos ahí y ahí tenemos la centella que es donde tenemos que ir ahora vale, vamos a descubrir esta parte y luego iremos ya para allí para arriba perfecto vamos a activar aquí esto si no a ver, aquí perfecto esta zona a donde nos va a llevar me estoy quedando sin energía, tío bueno, me ha gustado a ver, la energía si no la voy controlando nos vamos a quedar sin ahora vamos a estar aquí vamos a intentar hacerlo más rápido esto ah, todo para esto a un flamito espiritual con todo mal daño vale, como he conseguido este, ¿no? luz espiritual otorga daño adicional delimita desde mil de luz espiritual vale esta es la habilidad que estamos usando ahora si no recuerdo mal vamos a poner este uff, por los pelos, eh estamos sin energía tubo, ¿ahora? ahora la va a salir de aquí con chulo de energía la veo hay más que por aquí con chulo de energía pero, claro vamos a mirar el mapa vale antes no hemos subido ahí arriba a ver dónde estamos yendo ahora, igual me estoy equivocando tú ah, no, nos vamos bien lo que he hecho a la vuelta ahora sí perfecto, tenemos vida ahí es donde no hemos ido antes no queremos ir ahora ¿qué es lo que? no, por este trozo vale el pedestal para hacer la contrarreloj no supongo que es comienza el desafío nada amigo vale esta no es la la contrarreloj simplemente es venir aquí vale tenemos que ir a la prueba espiritual igual vale vale creo que ir por aquí arriba esta parte casi que la vamos a olvidar por ahora tenemos aquí intentamos coger esto y la vamos luego a por la centella vamos a bajar esto claro podemos volver para aquí o este va para arriba este no nos interesa ojo 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 que no sé en dónde estoy metiendo yo ahora así muy bien vale pero tardo demasiado tengo que meterme ahí ah bueno pues ya la tenemos ojo 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 este no la misma recaudivamente o es que es otro bueno ya lo tenemos vale vamos a mirar un momento el mapa vale solo nos falta subir por ahí arriba que yo no sé si es que se puede o no se puede al principio deberíamos poder subir ya me dirás vamos a morir madre mía vaya muerte más inútil vale ahora creo que no tengo ni eso madre mía voy a recoger todo vale madre mía tú es donde estoy hoy así que prefiero morir porque con la poca vida que me he quedado vale ya está al menos estamos aquí tú no me salta tío es que a ver me va a matar es alucinante no me hace lo que yo le pido vale ahora tú no me haces no me haces no me haces es que me haces un buen picho tan raro vale ahora ya estamos aquí que digamos podré pasar por ahí digo yo lo que no sé cómo no se puede romper vale ya estamos aquí ahora aquí está está y ahora vamos a ver porque para subir hacia arriba no estoy seguro aquí podemos seguir vale vamos a seguir por aquí vale supongo que hay que bajar aquí abajo hostia está lleno de aquí se queda ahí vale hay que saltar ahí aquí queda con el rapidez vale al momento no tiene nada de luz como caiga como caiga varias veces ya me voy a dar a la altura vale para eso está la energía aquí que conseguimos terminamos el mapa vamos a ver Vale, pero aquí tienen que haber más cosas, ¿no? Ah, amigo, vale. Por aquí vamos a parar en la zona de antes. Ojo. Vale. Vemos que aquí tampoco nos interesa... Ah, tenemos aquí la semilla. O sea, no nos puede interesar, ¿eh? Esto es lo que nos interesa. Semilla misteriosa. Y ya un poco puede que alguien sepa qué tipo de semilla es. Perfecto. Y esto lo podemos romper. Es parte del camino anterior. Vale, listo. ¿Este trozo? No recuerdo haber estado, pero bueno, vamos a ir por allá. Estoy, estoy, estoy. Esto es que me salgo con los movimientos, ¿eh? Vale, listo. ¿Cómo te he equivocado tú? Vale. No me han ido, vale, ya recuerdo. Aquí. Ahí, perfecto. Perfecto. Vale, ya estamos llegando, ¿eh? Estamos llegando a la zona de la centella. Esto nos va que muy bien. Por aquí. Vale, aquí hay que pegar un buen salto. Vamos a ir para adelante. Vale, vamos a ir para adelante. Estamos llegando a una zona. Parece como un nido de arañas, ¿no? Me da a mí que va a salir una araña gigante aquí. Hostia, tú, ahí está, mira. Pedazo bien charraco. Joder. Wow, me toca pelear, ¿eh? Mientras este pedazo de araña. Vamos allá. Quiero pelear. Vamos a coger aquí mi eyectera. A ver, deberíamos atacarles. Vamos a jugar, ¿no? Difer creamy. Te lo unforgettable, ¿eh? Te turtle. Para mí parece que... la cubana nos hace falta podríamos usar... ay, me equivoco para curarnos no sé... ya había visto que estaba falta más el cargo bueno, la gente me queda, ¿eh? bueno, la gente me queda, ¿eh? perfecto el plago uy, bien lo que es lo que es lo que cagada no puede saber te ayudan ningun no te ayudan su que me he caído aquí ahora joder la verdad es que hay un rayo que ha tirado ahora que me ha caído aquí ahora que me ha caído aquí ahora joder 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 vamos a salir de aquí joder antes por aquí joder joder cacaraña joder 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 ya la mitad de barba joder 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 Eh, ¿qué le pasa? ¡Me cuesta ahí ahora! ¡Ostia! Ahora se han jorrado, eh. ¡Ah, no veas! ¡Ostia! ¡Que ahora está lleno de...! ¡No jodas, tú! Ah, bueno, ahora empezamos aquí. Vale, bien. Al menos... Tengo guardado esto. ¡Cabrón! O sea, pues deja tu vuelo. Esa puerta, eh. Ah, vale. Ahí veo. Vale, hay que subir para arriba, ¿no? Ah, vale. Ya lo veo. Tengo que subir para arriba ahora, tú. ¡Ah, que me está subiendo ahora! ¡La ostia! ¡Madre mía, tú! Vale, vale, vale. Ya se me ocurre que es mala cosa. Flipa, eh. Vale, lo que tengo que hacer es... Voy a hacer esto. He creado de aquí. Ahora. Continuo. Vale, ya. Muy guapa, eh. La persecución esta de la araña. ¿Yá? Ya está listo, no. Lo he puesto. La torre. ¡Todo! ¡Gracias! No, no, no. No, no. ¡Nos vemos!! Ah, las pilotees es lo que hay que hacer y se los podemos retirar otra vez, eh. Los podemos usar para tirárselos a él, lo que es la araña, pero luego hacen mucho daño. ¡Corre! Madre mía. Me voy a poner como una cabrona. ¡Bajita araña! ¡Vamos a evitar de un mercado! Perfecto. llegamos con algún aunque mejor batalla chaval ya no me tengo no, 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 no ahora es rápido por mí así, no es por mí a muerte ¡papó! ¿qué le ha pasado ahora? no sé qué pasa ahora ahí realmente no es que le ha patado ahí me he parido me parece que lo que ha pasado antes es que se vuelve a juregar que tienes que meter igual a la habilidad esa de Stain si a ver si le damos con alguno vale ahora, a ver vamos a ponernos si pasa eso yo creo eh me han equivocado eh se complica por momentos me ha matado, es que me han matado ahora no, no entiendo te tomo un gase me he tomado un gase me he tomado un gase no vale, me he tomado un gase como cino me he tomado un gaseo me he tomado un gaseo a ver si no me he tomado un gaseo no, no, no yo creo que es que un gaseo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 por favor que la gana está. muy bien, es que me he puesto centenera, tío, madre mía. vale, ahora, ahora, ahora vamos a matar, tío. es que si no va rápido, flipa, eh. eso es para mí, no, lo que ahora sí, no es para mí, no, lo que lo que ahora sí. en la vida hay que volver, si no podemos ir, no podía volver a la vida, sin parar, no, 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 no. me cago en las putas arañas pequeñas, como estorba, me cago en todo a ver si me utilizamos esto vamos vamos ¡Ale! Vale, creo que ya llevamos bien. Ahora, ahora, ahora. Ah, vale, ya sé que tengo que hacer. Voy a aprovechar las bolas. Voy a aprovechar las bolas que nos tira. No, pero si... Venga, hombre, tío. ¡Hostia puta! ¡Viva! 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 Cominamos... Caminamos esta parte... ¡Hostia! preview En julio la pequeña bush Debe ser fuerte el espíritu, a pesar de que la pobreza crece, tu presencia nos trae esperanza. Vale pues, me parece que se queda ahí al final la araña. Matar, matar, no nos hemos matado el todo. Me has sentido encontrada a Hull del Bosque. Tu vida y energía más que nos han aumentado. ¡Maldita araña! Luego para acabar ahí, al fondo de esto. Ah, pues aquí no podemos hablar con ella. Ah no, la arañita que hay aquí. ¿En serio? Somos un montón. Pero Maldre dice que no tiene favoritos. Sería difícil elegir de todos modos. Todos tenemos el mismo aspecto. Bueno, la verdad es que no. Vamos a mirar el mapa ahora. A ver dónde estamos. ¡Uy! Nos salen aquí arañas que podemos hablar con ellas. ¿En serio? Bueno, ahora ya deberíamos dirigirnos a la última centella, que es esta, ¿no? Bajo las arañas movilizas. Esta sería la última. Vale, vamos a ir hasta este, el transporte. Bueno, pues no te lo he transportado ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar por aquí. No puedo ver estas arañas, a ver si podemos hablar con ellas, que no te dicen. La oscuridad nos rodeó. No recordamos nada más. No había oscuridad y Madre... Madre. La luminosidad nos da un poco de miedo, ¿no? Claro que tenía miedo de nuestra oscuridad. Y ahora en principio, eh... Otra granita. Madre dijo que selló la puerta para protegernos. Algo vino de arriba. Cambió a los que tocó. Y cambió a Madre. Pero ella ha vuelto ahora. Gracias a ti. Vale, de centro. Me parece muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Para curarnos ya no nos hace falta. Vamos a escoger... Estallido de luz no nos va a hacer falta. Vamos a quitarlo por esto. ¡Oh! ¿Dónde va este? Escucha tú que... Alegamos. Guay. Ahora tenemos demasiada vida, ahora ya. Ahora aquí tenemos el pozo. La salvamos vida y guardamos. Ahora vamos a ir hacia la... Ahora que tenemos el transporte. Podemos ir... Hasta la siguiente zona. Es justo aquí. Y de aquí ya iremos subiendo hasta la última centella. Ya que nos falta... Por recoger, ¿vale? De todas formas, no creo que... Que nos vaya a la otra de esto. Vamos a ver. Vamos a tratar de transportarnos. Para esta zona. Y vamos a ver. Vale. A ver que recuerde esta zona. Vale. Aquí era esto que no teníamos la habilidad aún para poder... Aquí el destello no nos va a hacer falta. Me imagino. O sea, el destello no nos va a hacer falta. Estallido de luz. Vamos a usar el estallido de luz aquí. Uy, vale. No me acordaba tú que eran las plantas estas que te metían por disco. Vale. Aquí tenemos mineral Gorlek. Vale. Vamos a ir por aquí. Rumor investigado. Barra ancestral. Vale. Esto nos queda el rumor de verdad del... De Grom, ¿no? Si no me equivoco. Y tenemos sitio de aquí. Esto va a ser... Donde... Encontraremos la nueva habilidad esta, eh. Pero por ahora... Bueno, vamos a ver el vídeo, eh. ¿Podemos ver fantasmas en la arena aquí? Este fue el hogar de los Gorlek. Antes de que la podedumbre los mandara bajo tierra. Esto es lo que se convertirá a todos igual si no logramos traer la luz de vuelta. Que bonito que se ve, eh. Tenemos vendaval. Bueno, aquí parece que va a haber bastante... Personas de las líneas movedizas y cosas así, eh. Vamos por aquí arriba, ¿o qué? Amigos, mira. Tenemos aquí... Unos cuantos puntitos. Vale. 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 Perfecto. Vale. A ver si viene un bicho de estos. Hostia, aquí hay un colega de estos monstruos. Ah, mira. Este he tirado bola. Ven, ven para aquí. Vale, vale. Este es el que nos tiene que ayudar con la bola. Ven aquí, ven. Aquí, ven. Que me van a matar entre todos. Pero no me tires. Tírame una bola de esas que me has tirado antes. Que cabrón. Ah, no me voy a tirar bola. Eh, eh. Que no me des un bastonza. Una bola de estas. Sí, sí. Tírame ahí. Una bola de esas. Pero cabrón, pero... Era posible. Que me va a dar. Creo que quiero... Mira este. Yo se ha quedado aquí bugeado, tú. Ay, ya la tenía. No hay manera, eh. A ver, vamos a curarnos porque... No me va a matar. Será posible. A ver, pero yo no me había puesto para curarme. No se rompe, tú. O qué es esto. No se rompe, eh. O nada. Vamos a ir de aquí, tío. Uy. Ya conseguiremos fuego. Como... Vale, viene el gorle. Tenemos nueve ya. Haremos consigo un montón en este último trozo. Así que podríamos ir a... Para ahí. Usaría acercarme al menos un poquito. Vale. Perfecto. Tenemos como... Un camino que no podemos pasar por aquí, básicamente. Vale, vamos a ver. Aquí tampoco podemos. Vale. Parece que pierden como el caparazón, ¿no? Estos enemigos. Un bastante... Ah, claro. Que esto es arena. Hostia, tú. No me acordaba, claro. Vale. Igualmente llegamos, eh. ¿Esto qué es? Es como un caldero, tú. Gigante. Y ahora cómo paso yo por aquí. Ah, qué ha pasado corriendo. Me quemo. Madre mía. Ah, y aquí supongo que luego... Sacando la arena... Y paró, eh. Qué guapo, tú, este... Ah, mira. Vale. A ver. No se me deja un fragmento por ahí. No sé para qué es una tirada ahora, eh. Esto es tan grande. Vale, vamos a ir por allá, no sé. Hay qué pasa. Vale, aquí tenemos energía. Esto es que es rápido, eh, tío. Porque... Mucha arena. Me he equivocado. Ah, pero vale, vuelve a salir, eh. Tarda un poco. Vale. A ver. con esto, movemos... Ah, amigo, ahí. Aparece un poco de arena. Ahora va a poder movernos. Ok. Aquí no podemos pasar. Dice mineral goles que estoy viendo como se recoge Pongo que voy por otra zona Hostia, aquí puedo caer para abajo ¿Qué es lo que hay abajo? A ver si será una tampa Ah, mira, mira Vale, vale Pero aquí está este, tú Qué pesado esto, ¿eh? No es odio Se pide un poco el culo ahí en En el adismo de Bound Vale, perfecto Es que es un enemigo que te los quemas con el cambio Voy a saltar aquí Tiene un puto loco Vale, curamos un poco O sea, tú, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Joder Ir corriendo aquí para poder... Vale Eso me he dejado bastantes cosas Bueno, era irme recuperando todo Ah, claro, que esto es arena aquí Vale, hay que saltar de un lado a otro para poder irse Ah, vale, aquí tenemos de esto Perfecto Qué guapo, ¿qué guapo tú? Qué guapo tú Bueno, es uno para el espíritu Y mi espíritu está muerto desierto Quiero un poco de agua este minero Gordlec Lo que pasa es que yo no tengo aquí ahora Para ver que lo podemos encontrar por aquí Y aquí está, se pone la centella Ah, y también nos pone algo aquí Ah, vale, ahí está el sauce Vale, vale Y aquí tenemos lo que parece ser... Bueno, ¿sabéis qué? Lo vamos a dejar por aquí Y en el próximo... En el próximo episodio pues vemos Que lo que sucede cuando lleguemos allá Al final de... Del camino En el Yermos Vendaval Mira chicos, espero que se haya molado La verdad que la pelea esa con... Contra la araña estaba muy guapa Me ha costado lo suyo Había un trozo que... Madre mía No acaba de entender cómo... Cómo acabar con ella Pero al final finalmente no hemos podido... Conseguir Y nada, poco más chicos Ya sabéis, podéis dejar un like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego